Para mí, un placer presentar desde Cogedes a mi querido amigo y hermano Tirso Ávila Yo soy un llanero nato, yo soy un llanero nato, nacido en el llano adentro Conocedor del camino y del caballo violento, mi ternura en la sabana y mi nostalgia un cabestro A lo machete y ordeño, a lo machete y ordeño, achando soy un maestro Con una soga en la mano no hay yo quien me dé lo huerto, con los cuelos los tigres desde lejos por el viento A mí el sol no me sorprende, a mí el sol no me sorprende cuando sale estoy despierto A costa de una laguna observando el movimiento, del aguamino y el bagre y de los babos inquietos Yo para casa un penao, yo para casa un penao, no necesito pertreño Si el caballo me le llega encima me alejo al quieto, porque yo no creo en cuenta pa' conseguir más tinenco Buenos días mi gente, San Fernando de Apure, va a ser para mí saludarles, encantarles Que bueno es y bien mi llano, que bueno es y bien mi llano, sin mucho voy a pierdo Comiendo bastante hervido de ganado, gallina y puerco, colgar una campechana y a costa y a campo abierto Y disfrutar los placeres, y disfrutar los placeres que de tarde trae el viento Salir a cazar de noche sin tener miedo a los muertos, buscando al carameru y a los váquiros caretos Cruzando esteras y bancos, cruzando esteras y bancos, confundió entre el silencio Desafiando los peligros nativos del llano adentro, ya con esta me despido, será hasta el próximo encuentro No se olviden de este negro, hay de este negro, carguen al pensamiento Yo también haré lo mismo, por Dios santo les prometo, que dejaré de pegar gritos, ser bien que amanezca muerto Bueno mi gente de San Fernando de Apure, mi gente de Parrandera, con cariño, vaya mis canciones ¡Gracias! Bajo el cielo azul del llano, cabarga un llanero alegre, sobre una mula potrona Y en la inmensa lejanía, se ve una palma cachorra En mi llanura bonita, por el ocaso del sol, se va formando una sombra Y un médano colorado, que en el horizonte adorna A las cinco de la mañana, el desperta el de la aurora Sale un llanero a caballo, arreviatando una soga Mojado por el rocío, de la paja lambedora Con la cobija en los hombros, su amiga y fiel defensora En la noche la parranda, un arpa trasnoche dora Un coplero que improvisa, lindos versos pa' su novia Y en cada verso que dice, se va cubriendo de gloria Porque el llanero es tenaz y antes nada se arrincona ¡Opa! Cariño para todos los parranderos Que se quedaron hasta esta hora de la mañana Para ver la actuación de todos los artistas Cariño para todos los artistas Por llanos portugueses, se mira por Guanarito Un canoero que boga, que va sulcando al guanare Por sus aguas juguetonas En la barranca del río, se ve un chihuirejentao Y un puño de corocoras, y un gabancito muy triste Sobre una rama de mora Todavía se ve en el llano El respeto a las personas Los muchachos se han mandado Pero a ninguno le roban Y no se conoce el hambre En la gente de esta zona Y la cena del llanero Y la cena del llanero es topoche y carne gorda Virgen de la Coromoto Ayúdame mi patrona Tú que eres tan milagrosa Te lo pido en esta hora E ilúmina el camino Y serás mi protectora Para seguir con mi canto Por Venezuela y Colombia ¿Cuántos tienen un guayabo? Yo también tengo un guayabo Tengo un guayabo De aquellos matallaneros Se me ha metido en el pecho Por los silloneros Ayer lo conseguí muerto Tirado en el paradero ¡Viva! ¡Viva! No hay mar que por bien no venga Dice el refrán Es un dicho verdadero Yo que la creía distinta Pero me salió igualita A la del fama guerrero No digo que no llore Y si he de morir ya muero Yendo en el chavetazo Los pasajeros coleros O me tiro al río Arauca Que me come el patrullero Ayer tarde en la placita Que está frente al cementerio Jure no quererla más Pero vale yo no puedo Olvidar a esa mujer Que en mi mente es un recuerdo ¡Viva! ¡Viva! Viejo Cane y Sabanero Ay Sabanero ¿Por qué estás tan apagado? Yo quiero que tú me digas Que tú me digas Que brome es lo que ha pasado Ya no se mire en tus tramos El chinchorrito colgado La farseta con el freno En el suelo están tirados Y el garabato soguero Se pudrió encomejenao Ya no se mire en tus tramos El chinchorrito colgado La farseta con el freno En el suelo están tirados Y el garabato soguero Se pudrió encomejenao ¡Viva! 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 Que se hicieron los llaneros Ahí los llaneros Y el rebaño de ganao El atajo de caballos Ahí de caballos Ya no se ven cotrerao Ya no huelen las mañanas A cafecito colado La sirvienta se marchó Hasta hoy no ha regresado Y el muchacho de cerrero Triste lo ha encontré sentado Ya no huelen las mañanas A cafecito colado La sirvienta se marchó Hasta hoy no ha regresado Y el muchacho de cerrero Triste lo ha encontré sentado Dándote una serenata En el patio de tu casa Me acompaña mi cuatrico Y un litro de caña blanca Dándote una serenata mujer En el patio de tu casa Me acompaña mi cuatrico Y un litro de caña blanca Y le pido al Dios bendito Si el guayabo no me mata De meterme en la sabana Y perderme en la distancia Por donde no haya caminos Y por donde nadie pasa Y que me agarre la noche Sin cobija y sin hamaca Después de caminar tanto Me senté bajo una mata Recordando a esa mujer Me acordé de mamá pancha Lo que me dijo un diciembre La noche buena de Pascua Que el guayabo que se siembra Se corta y queda la pata Para todos los parranderos De Achagua, Guayabal Piruaca Vaya un saludo Para la gente de Guayabal Presente Es José Primito Que se manda por ahí Oye pobre campesino Como no ya viene Con cariño para todos los parranderos Iván Bolívar Saludos primo Después de cantarte Tanto Esta ronca mi garganta Siento un dolor en el pecho Y mi cuerpo ya no aguanta Después de cantarte Tanto mujer Esta ronca mi garganta Siento un dolor en el pecho Y mi cuerpo ya no aguanta Me dicen en Barrio Nuevo Por el callejón la planta Que le pasará el poeta Que ya no sirva ni canta Ya no dice poesía A la mujer de su casa Y se queda calladito Cuando mira una muchacha El otro día El otro día y que lo vieron En un banco de la plaza Hablaba con un borracho Y tenía la cara gacha Su sombrero bolsalino Metió entre una buzaca Y peló por un sencillo Como para ser una vaca El llanero que es llanero Él solo sufre y aguanta Y las penas se le salen Así se adura la marcha Recordando a un dicho viejo Que me los decía mi taita Que los guayabos se matan Con miche, mujer y plata ¡Bum! ¡Aquí se matan los guayabos! Como no, la gente de Santa Barbara Berberina, un saludo ¡Bum! ¡Bum! Pásame aquel vegetatorio Anda muchacho ligero Pa' ponerte pies de mocho Mancito y pasito a pedero Mientras que Olivia me busca La espuela y el sombrero Góstele a quien no le guste Hoy voy a colear al pueblo Hoy voy a colear al pueblo Ahí me metí entre la manga A bilbao que un gallero Más obispo que un gallero Porque me sentí en la furia La sangre de un buen llanero Un mirón desde la barra Pregona un grito artanero Que el coleador tan novato Que vas a ver ese pendejo Que vas a ver ese pendejo Ese abraja la un machete Porque lo que es reguero Porque lo que es reguero Fíjense cómo llegó Más chorrea que un buen yuguero Con ese poco de anemia Venga los zumbantaros par suelo ¡Papa! ¡Hermanito! ¡Vámonos! ¡Ya viene la negra rosa! ¡Vámonos! 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 Por fin me tocó mi turno pa' bañar para el tercero Reventó un toro encerado con los cuatro cascos negros Le cogí el rabo a mi hermano, le eché a aquel jalón certero Como un desgraciado cayó, rodó tres vueltas por suelo Rodó tres vueltas por suelo, una muchacha llegó Me echó los brazos carpechos, me echó los brazos carpechos Luego le gritó a la gente, con esto medio arrecho Con esto medio arrecho, fíjense en este ejemplo Así es que me gusta a mí, mira un coleador resuelto Que no anda con tantos rollos, ni carga tantos chalecos Yo me lo voy a llevar, porque me gustó su gesto Y si en caso me pasa algo, lo que encargo es de mi cuerpo Vamos a cambiar de tono para cantarle Soy un pobre campesino, ya viene la negra rosa Soy un borracho perdido, también viene por ahí Vamos a cambiar de tono un momentico Ya viene la negra rosa viejo Saludos para Félix Mena, vale, coplero Cómo no mi linda, ahorita lo que bajemos de aquí Iván Bolívar, cómo está todo hermano Saludos Tenía tiempo que no pegaba los bueyes con usted hermanito Hace tiempo Saludos para todos los carreteros Para la familia Tobar de Cunaviche Hay un saludo para todos los cunavicheros Camino real de mi llano, lindo camino Por donde cruzan rebaño, jamás te podré olvidar Camino real, así pasen muchos años Camino real de mi llano, lindo camino Por donde cruzan rebaño, jamás te podré olvidar Camino real, así pasen muchos años Tú que serviste de guía, pasadero de antaño Por donde Paz y Bolívar subieron muchos perdaños Por diferentes caminos sin sufrir ningún engaño Yo también paso la vida por quebrada ríos y caños Trochando por los caminos sobre mi potro castaño Eres mi compañero tranquilo Y yo también lo acompaño ¡Papá! 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 Camino real de mi llano ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! Soy un pobre campesino Nacido y criado en el campo Yo nunca pude estudiar Mis padres no me educaron Solamente me enseñaron que tenía que trabajar Soy un pobre campesino, nací huicriado en el campo Yo nunca pude estudiar Mis padres no me educaron Solamente me enseñaron que tenía que trabajar Mi lápiz era una escardilla, mi libro era un paonal Un colunco fue mi escuela, sudada en un topochara Que me brindaba su sombra cuando quería descansar La regla era una peinilla que tenía de estalonar El sacapunta, una lima y una piedra de amolar El cuaderno era una chí, por ahí mi bulto era un morral Un saludo Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno sin que nadie me haga humar Yo soy un hombre sencillo, humilde, noble y sincero, cariñoso y popular Por eso vivo tranquilo en este mundo moderno sin que nadie me haga humar Yo he sufrido y no lo niego sin poderme consolar Por una mujer que quiero y no lo puedo evitar Porque ella también me quiere y a lo mejor sufre igual Ella estudió y yo no pude hacerme un profesional Por eso yo ahorita escribo lo que es una historia real Dos seres que se han querido y no se podrán casar Música ¿Dónde andará mi caballo? Llanura mía que lo busco y no la encuentro Pienso que se lo llevaron porque no creo que esté muerto No he visto ningún zamuro volando sobre el desierto ¿Dónde andará mi caballo? Llanura mía que lo busco y no la encuentro Pienso que se lo llevaron porque no creo que esté muerto No he visto ningún zamuro volando sobre el desierto Yo pienso que no he jugado porque no andaba esperado Mi caballo andaba suerto Conoce bien el potrero donde le ha pasado el tiempo Además el mansitico lo amarro donde lo encuentro Lo busco en el potrerito como no encontre delito Entre la sombra y el viento Se me entristeció la vida con un desconsolamiento Si mi caballo se muere lloraré del sentimiento ¡Opa! Gran Bolívar, usted que le gustan los animales Ahí tiene su canción Música 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 Eso fue en el mes de julio Julio no se me olvida la fecha de aquel momento ¿Quién se iba a imaginar que a menos de treinta metros El caballo que buscaba tan solo encontré los restos? Eso fue en el mes de julio No se me olvida la fecha de aquel momento ¿Quién se iba a imaginar que a menos de treinta metros El caballo que buscaba tan solo encontré los restos? Lo encontré en el morichal En medio de un aguadar Todo su cuerpo completo Maneó por las cuatro patas E igualito que un mostrenco ¿Cuántas veces mi caballo pasaría por ese puerto? Se enredó con un bejuco Entonces quedó difunto Entre la sombra y el viento Ya se marchó Meloncito Y yo me quedé indispuesto Guardaré como recuerdo La silla con el cabestro Música Soy un borracho perdido Metido entre el agua al diente Por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte Y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Soy un borracho perdido Metido entre el agua al diente Por culpa de una mujer Que en ella confió mi suerte Y se marchó de mi lado De una vez y para siempre Estoy flaquito Me parezco a Juan Machete Tengo como quince días Con un blue jean y un suéter Y una gorrita polar Que me regaló un pariente Sobre una mesa Me arrecuesto como siempre Y los demás borrachitos Me llaman pa' que despierte Y yo le digo bien bravo Por favor no me moleste ¡Upa! Yo me la paso borracho Pero mi corazón siente Las noches, las huervo, día Oscurece y amanece Y son varios los chubascos Que he pasado bajo un puente Vean como ando Siendo yo un hombre decente Las lágrimas se me salen Cuando cruzas por mi mente O sea que todavía te quiero No he dejado de quererte Mi pobre vida se metió en un gran paquete Perdido entre el alcoholismo Así murmura la gente Si esa mujer no regresa Que me mate la guardiente Viene la negra rosa Antes de cantar la negra rosa Voy a cantarles un tema Que tengo que grabar hace poco Boca y maestro Pendiente por ahí pues A punta de maraca Vale volumen al palmadito Mientras canto este tema A punta de cuatro Maraca y bajo Ok Afine ahí maestro Esta canción la acabo de grabar Les voy a cantar aunque sea un pasito Dice así Dame todo Tú sabías que iba a perder Y tú saldrías ganadora Por haberme enamorado Hoy tengo la vida en coma Quisiera antes de morirme Verla de nuevo doctora Tú sabías que iba a perder Y tú saldrías ganadora Por haberme enamorado Hoy tengo la vida en coma Quisiera antes de morirme Verla de nuevo doctora Un viejito recomienda Consígale una pistola Pa' que de una vez termine Con el dolor que lo agobia Mañana será noticia En todas las emisoras Traiga ron Traiga cerveza Traiga whisky Por gastola Y que diga el cantinero Le está llegando la hora Tan buen cantante Que era músico Y buena persona Un piecito nada más De ese tema que grabé ahorita Bueno voy a matar mi actuación Estamos cerca Clemente Hay un tema que ha sonado mucho La Negra Rosa Ya la vamos a cantar Hay otro tema que grabé También dice así maestro Oigan este tema Dice así Miré un niño que lloraba Al frente de un botiquín Sentado sobre la acera La vista se le nublaba De lágrimas que brotaban Le caían en la franela A mí me dio sentimiento Porque tengo hijo también Mirarlo de esa manera Al verlo me le acerqué Rápido le pregunté Que cuál era su problema Me dijo Mire señor Que gran dolor Contárselo me da pena Fue que mi madre Se separó de mi padre Después de ama de casa Ahora es una mesonera Tiene clientes Se emborracha Y amaneciendo Es que llega Mire la edad Que yo tengo Y todavía no sé Lo que es una escuela Aparte de eso Yo quisiera conocer Los otros hermanos míos Que un día regaló por fuera Quedó solito en mi rancho Mientras ella goza Y se alegra Oiga que esta parte Que viene a continuación Después que me contó esto Le convide que un momento Para mi casa se fuera Pero él me dijo No puedo Porque mi madre Al saberlo Segurito Que me pega Ella antes se vestía Sus trajes y su vestido Eran de la mejor tela Hoy usa las fardas cortas Transparentes Que se notan Ombligo y barriga fuera El niño dijo El niño dijo Muy triste Que sea parte de esa vida Ya que la vez que camina Como un arma traicionera Cuando venga a darse cuenta No hay remedio Si la enferma Niña triste Ahí lo tienen Otra canción que viene En mi nuevo disco No hay remedio No hay remedio No hay remedio No hay remedio